¿Sabéis lo que no era semiautomático? ¿Sabéis lo que no era semiautomático, sino automático? Los 17 años que pagó el FC Barcelona 7,3 millones de euros al vicepresidente de los árbitros Eso no era semiautomático, eso era automático Llegaba enero, paca Llegaba febrero, paca Llegaba marzo, paca Llegaba abril, paca Mayo, paca Junio, paca Julio, paca Agosto, paca Septiembre, paca Octubre, paca Noviembre, paca Diciembre, paca Era automático No había, como en el fuera de juego semiautomático Enero, paca Saltaban febrero Marzo, paca No, no, no Todos los meses durante 17 años Y hombre, llegan ahora mis amigos Todo para culés Mi amigo, el que se saca un billete de 50 Y se lo mete aquí y saca uno de 500 Porque es un genio de la piroternia Y empieza a quejarse Y Joan Gaspar Joan Gaspar que pagó Fue uno de los del paca Uno de los del paca era Joan Gaspar Y todo amparado por mi amigo J. Jordi Hombre, de verdad De verdad ¿Os creéis? Que nos chupamos el dedo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!